Y hoy vamos a hablar del primer concurso de música española, Corita Viamonte, que ha tenido lugar organizado por la Junta Municipal del Casco Histórico. Y además ya tenemos ganadora, nos lo viene a contar la que da nombre, la artista que da nombre a este concurso, Corita Viamonte, bienvenida. Bien hallada. También nos acompaña Armando Martínez, presidente de la Junta Municipal del Casco Histórico. Bienvenido Armando. Muchas gracias. Bueno, pues hace nada, hace dos días tuvo lugar ya la final de este concurso y hay ganadora, al final es una chica. Corita, cuéntanos. Bueno, es una chica que verdaderamente lo hizo muy requete bien desde el principio y nos encantaba su arte, su forma de estar en el escenario, su flamenco, porque era flamenca. Y luego también es muy importante que cuando, según lo que se canta, vayas vestida con arreglo, Armando, con arreglo al momento. Hay quien salía pues vestido o vestida pues de calle y yo creo que es muy importante también esa imagen, ¿no? Pero la chica lo hacía muy requete bien, su nombre es Sandra Casamayor y desde luego nos encantó. La cosa como sea, porque nosotros estamos dando palmas ahí en el jurado y cuando te animas de esa manera es porque la persona que está en el escenario te está transmitiendo algo muy importante. Armando, cuéntenos un poco, refresquenos, quién podía participar, también cuánta gente se presentó. Bueno, pues la verdad es que tuvo una acogida sensacional que nos sorprendió mucho para bien a todos. Yo recuerdo que con Corita cuando cerramos ya el plazo de inscripción y nos dijeron que eran más de 40 las personas que se habían inscrito, pues nos pusimos muy contentos y lo celebramos inmediatamente porque la verdad que nos sorprendió, nos sorprendió para bien. Pensábamos que bueno, una primera edición de un concurso de canción española y demás y sobre todo, sobre todo, sobre todo nos sorprendió la media de edad, la cantidad de gente joven que ha participado en este concurso y desde luego el nivelazo que tienen, lo cual nos hace poder afirmar que la canción española en nuestra ciudad, en Zaragoza y en nuestra comunidad autónoma está en un fantástico estado de salud y prueba de ello es la ganadora Sandra que es espectacular, tiene una voz, tiene unas tablas, tiene... Bueno, yo he aprendido mucho gracias sobre todo a Corita que en este concurso, pues de forma acelerada me ha ido enseñando cosas muy importantes y que hay que valorar también, no puedo olvidarme de Vanessa Osete, otra gran miembro del jurado excepcional cantante que juntas, pues la verdad me han ayudado mucho a aprender a valorar todas estas cosas y claro, veíamos a Sandra y yo decía oye, es que cumple absolutamente todo lo que me decís que tengo que observar y tengo que valorar y es que efectivamente es una magnífica artista que esperamos desde la Junta del Distrito que tenga un gran recorrido. Bueno, estuvisteis también aquí para contarnos antes del concurso, antes de dar el pistoletazo de salida, un poquito las bases también pero me gustaría recordar, ¿no? ¿Por qué se os ocurrió esta idea de canción española? Bueno, pues el motivo fundamental del concurso fue el poner un poquito en valor lo nuestro, ¿no? La canción española, la canción en español, esa canción que ha sido tan valorada en el resto del mundo que ha sido tan importante durante tantos y tantos años y que parece que ahora últimamente no puede dar la sensación de que solo se valora al artista que canta en otros idiomas, al que canta en inglés y demás y no, tenemos, como decía una canción, la española que para mí, por supuesto, es la mejor del mundo y no tiene rival pero, bueno, pues como les decía, parece que no es solo una sensibilidad mía o una sensibilidad de la gente más adulta sino que la gente joven también lo piensa y lo siente así a la vista del resultado del concurso y luego las bases, por lo que me preguntabas para hacer ese recordatorio, bueno, pues podía participar cualquier aficionado el único requisito es que cantas en español, que fuese mayor de 16 años y que fuese o bien nacido o bien estuviese empadronado en la comunidad autónoma con lo cual, la verdad, que estaba muy abierto, que cualquiera podía presentarse de hecho, pues así ha sido, ha habido una variedad musical importantísima y, pues como les decía yo, muy satisfecho con el resultado, con la ganadora, con los finalistas y, por supuesto, no me cansaré de decirlo con Corita Villamonte, que me ha puesto todo muy fácil me ha enseñado mucho, no dejo de aprender, yo cada vez que estoy con ella, pues no paro de aprender y la verdad que una experiencia maravillosa Corita, eras la presidenta del jurado, ¿ha sido difícil elegir? Ha sido muy difícil porque de los 40 quedaron 10 entonces esos 10, pues eran muy buenos todos y claro, pues ha sido difícil en el jurado teníamos gente muy cualificada como, por ejemplo, un buen amigo de Armando un gran saxofonista José Miguel Pérez, sí, sí Sí, saxofonista de Sergio Dalma y de Sabina y su padre de mí Bueno, y luego te puedo decir que también teníamos en representación de la vicerrectora de la universidad teníamos a Begoña Pérez, que Begoña Pérez es una erudita en música es una investigadora de toda la clase de música, que eso es muy importante y luego teníamos a Carmen Corral, que aparte de ser la directora de contenidos del Ayuntamiento de Zaragoza también es músico, toca el piano maravillosamente y bueno, Vanessa Osete, como ha dicho Armando Armando que representaba al casco histórico como es normal y además muy requete bien, porque puedo decir que Armando es un gran, aparte de ser un gran concejal puedo decir que el casco histórico va para arriba y es lo que me gusta a mí porque es donde yo he nacido y yo quiero que eso, que vaya para arriba porque estaba un poquito abandonado y con cosas así, yo creo que esto va a subir como la espuma y bueno, y servidora que ahí estaba yo Ahí, nada, ¿no? Después de esa exitosa y larga trayectoria nada, ahí... Bueno, y no me puedo olvidar de la presentación la presentación estuvo a cargo de un buen amigo que es Vicente Alcaide que hizo una presentación fabulosa como él sabe hacerlo, nos lo pasamos muy bien con él porque yo creo que hasta los concursantes salían con una confianza total cuando le estaba y les daba ánimos entonces eso es muy importante porque muchos salían con una cara de susto para que yo decía, Dios mío pero qué cara de susto tiene este chico, esta chica muy jóvenes y lo que quiero aplaudir también es la persona que ha llevado esto desde el principio con todo su cariño que ha sido Pocho, nuestro buen Pocho que hace muchísimos años que está en el ayuntamiento y siempre todo lo que hace, lo hace bien y esto lo ha trabajado con Armando durante meses para poder no tener fallos y no hubo fallos y luego el público, el público de 10 porque cuando llegaba el momento de las actuaciones ahí se cortaba el silencio y eso es muy importante para un artista un artista que empieza porque ahora a partir de ahora aunque no hayan ganado ya se sienten artistas y cómo es cuando nos examinamos de artistas es lo mismo claro, porque actuar encima de un escenario no todo el mundo está hecho para eso aunque cante o actúe muy bien hay que tener mucho valor hay que tener mucho valor para enfrentarse a un público porque ese es el juez más que el jurado el juez está enfrente de ti que es el público y yo creo que hay que tener mucho valor y ellos salían ya te dio algunos con cara de miedo algunas con cara de miedo pero Vicente les hacía yo qué sé reaccionar de una manera que cuando cogían el micro yo decía esto hace mucho que ha cogido micros no sé o este pero no dejaba de tener algún fallo en el escenario no cantando que se veía que no eran profesionales claro, pero el concurso estaba dirigido a aficionados y como ha mencionado Corita es una iniciativa que pretende revitalizar un poco el casco histórico ¿no Armando? correcto, así es revitalizar el casco histórico y luego pues ponernos en el punto de mira en el foco no solo local sino también provincial, autonómico y por qué no nacional con iniciativas de este tipo que al final pues hacen ruido son importantes dentro del mundo del arte pues se valoran y creemos que muchas veces hablamos eso de la promoción de la ciudad y nos rompemos muchas veces los cascos de qué manera podríamos atraer y a veces son iniciativas como estas las que ayudan a poner a Zaragoza en el mapa ayudan a que Zaragoza sea un sitio atractivo para nuestros artistas y para cualquiera que quiera empaparse de la cultura tan importante que tenemos en Zaragoza y bueno pues la verdad es que creo que de momento estamos cumpliendo con ese objetivo y que todo el mundo está muy satisfecho y de hecho nos pedían mucha gente que quedó fuera o a lo mejor aficionados que vinieron a la final nos decían pero y esto va a haber una segunda edición y cuándo va a ser y yo me quiero presentar y que no se preocupen que el concurso esperamos que tenga muchísimas más ediciones y además esperamos ya si es posible que nos sobreviva a todos y siga existiendo por siempre este concurso de canción española Corita Villamonte pues claro que sí además ahora estamos viendo en imagen a la ganadora a Sandra Casamayor que como decía Corita iba vestida ya solo con ver estas imágenes nos transmite ese espíritu flamenco decía Armando que hubo mucha representación diferente muchos géneros que tipo de canciones pudisteis escuchar bueno desde el bolero pasando por el tango la zarzuela bueno hubo de todo y sobre todo cantautor los cantautores muy importantes esa es una palabra muy importante cantautor y además haciendo canciones dedicadas a la ciudad también y bueno y ves que hay un interés hay un interés y un nivel porque sí Zaragoza verdaderamente ha sido y Aragón ha sido cuna de grandes cantantes y de grandes joteros entonces yo quiero que esto siga se eleve sobre todo la canción española en castellano entonces y podamos ser pues yo yo ya no te digo que sea un un concurso que vayamos al Grammy pero te quiero decir que oye todo llegará todo llegará todo llegará sí claro sí pero quiero decirte que que un concurso como este me parece que en España como este fíjate porque está sí otros en televisión mucha televisión pero un concurso como este en un escenario en el centro de las armas que además es precioso y la gente yo tengo que dar también tenemos que dar las gracias al centro de las armas porque se han portado maravillosamente teníamos hasta regidora que decían por favor silencio y ahí no se oía ni el potito no de verdad y entonces pues esto te hace elevarte esto se hace decir señores Zaragoza se va a poner donde le corresponde sobre todo musicalmente se va a poner donde le corresponde y yo creo que va a ser así claro mencionabas que Zaragoza es cuna de muchos grandes cantantes y punta de lanza en muchas disciplinas artísticas pero también decíamos que todos esos por ejemplo compositores de pasodobles cuple rumba bolero no se conocen ahora ya como que ha quedado y también eso pretendía esta iniciativa recuperar esa pasión por este tipo de canción eso es lo que queríamos por ejemplo pues a un Álvaro Sebastián que fue el autor de Sácer a mi casa tenemos mucha gente como Francisco del Val que fue el autor de Sierra de Luna fíjate y del pañuelo por la cara que fue aquel pasodoble dedicado a José Otto José Otto dedicó a Feliz Agalé y vamos y tenemos tantos compositores tantos letristas que ya no están pero esos hay que revivirlos ahora está la inteligencia artificial este que puedes hacer maravillosa sí desde luego como hacía el tengo conmigo pero vamos pero no hace falta la inteligencia artificial teniendo a Corita no hace falta ¿habéis visto? lo siguiente que hay que hacer es la enciclopedia musical Corita Villamonte es espectacular el conocimiento que tiene y lo que se aprende con ella gracias Armando muchísimas gracias yo hace poco leía que aprenda la inteligencia artificial a lavar los platos a ordenar la casa que para hacer poesía o escribir libros las personas como la mente humana nada mejor Armando para terminar esas indicaciones que te dieron Corita y Vanessa para saber qué detectar en un ganador danos alguna pincelada de esos secretos de artista pues fíjate es verdad me he centrado y he dicho Corita y Vanessa porque eran las dos cantantes y fueron además las que una a cada lado me iban haciendo aprender no me olvido del resto por supuesto ni de Begoña ni de Carmen ni de Pocho ni de Vicente ni de todos que fueron sensacionales y por supuesto de José Miguel Pérez que es un excepcional músico pero sí que es verdad que tanto Corita como Vanessa Osete pues me han enseñado cosas términos que yo no desconocía me han dicho mira cómo pasa la voz pero qué es eso de pasar la voz Corita ay pero no lo y te explicaban los tempos el tempo el ritmo cómo respira o sea una cantidad de conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar que la verdad yo muy sorprendido he aprendido un montón y no quiero dejar de aprender bueno pues fíjate tú si en un pleno Armando ahora se pone ahí y dice vamos a ver el tempo a ver por favor el tempo por favor a ver cómo pasáis la voz eso sería maravilloso en los plenos porque hay veces que no se entiende nada y así pues oye pues podrían modular un poco no ha cogido usted bien el discurso hombre por favor pues contagiar un poquito de ese arte a la esfera política no estaría no estaría nada mal qué falta Corita Viamonte artista grande de Zaragoza y del casco histórico muchas gracias por haber estado hoy con nosotros gracias a ti gracias a ti y Armando Martínez presidente de la Junta Municipal del Casco Histórico organizadores de esta primera edición del concurso de música española Corita Viamonte ah perdona y un saludo a Tarazona que vosotros también estáis con Tarazona a mi amiga Loli Calvo a Lolin un saludo y perdónanos que no hayamos podido acudir porque nos invitó pero no hemos podido acudir porque estábamos preparando el concurso era imposible es que tenéis una agenda muy ocupada muchas gracias por haber hecho hueco y haber estado con nosotros y sobre todo por estar siempre dispuestos a poner al casco histórico en valor os lo agradecemos de verdad gracias gracias